Que rollo plebada como esta? Bienvenidos a un nuevo videito plebada El dia de hoy no toco The American Truck Simulator El dia de hoy estamos en el universo Del Truck Simulator con una nueva skin Este ya saben que Este en los comentarios Les voy a dejar el link de la skin Y del creador de la skin obviamente Para que vayan a seguirlo y apoyarlo Para que siga siendo skins Y pues bueno Primero que nada vamos a cambiar el clima Claro que si porque este ve muy Muy opaco y no nos va a dejar ver la skin Perfectamente como es Pues a ver miren a ver Nos convertimos en diositos y cambiamos El clima Huffer Knows Se me hace que ahí se pone claro no? A ver a ver este No se me hace que Huffer Knows Es como nublado Entonces debe de ser a ver Clear si verdad debe ser claro Y Perfectamente plebada Así que nivel de gráfico se ve la neta Y la skin clave Voy a aclarar Que es para este Frageliner Es un frageliner Es el cóndor me parece Pero pues bueno Aquí en el juego Pues no le ponen los nombres reales Pues ya saben Derechos de autor Y todo ese rollo Pues bueno Los pasos ya se las saben Importar skin La buscan ahí Como ven ahí Yo la estoy buscando Y así se ve Expressan Javier Número 130 Expressan Javier La verdad que está muy bien hecha Plebada Vayan a darle like Al creador Y suscríbanse a su canal También Que de allá estamos sacando Las skins Y el vato pues se merece Buen apoyo Porque es la rifa ¿No? Con las skins Y vamos a ver ahí Modificarlo tantito Le ponemos ahí eso Acá esto más bajito Azul Los escapes A ver Estos se verían bien En azul Pero siento que ya Estaríamos exagerando Se me hace que le vamos a dejar Estos normales Estos de pipeta recta Le vamos a dejar Se me hace Y pues le dejamos eso Los espejos Vamos a dejar unos Que podamos ver bien Yo digo que esos están altos Y se arman ¿No? Para ver a toda madre A ver Vamos a Los rines Los rines hay que comprar Los azulitos Para que esos si combinan Pues con el Acabado de la skin Y ahí vamos Este La cachucha La podemos poner Esa bajita Porque En azul Que tal se vería Pues creo que Si se vería bien La neta Como que si se ve bien Así en azulito A ver Por dentro Vamos a ponerle El volante azul Porque pues tenemos Que tener todo Pues bien Bien puesto Bien configurado Para que Para que se quede igual Y pues estaba Viendo plebada Que pronto va a estar La actualización Del universal El truc Así que pues Hay que esperarla A ver Le dejamos azul La luz Vamos a buscar Una luz También A ver Morada No Se ve medio Fea Bueno No No fea Pero no es De mi gusto A ver Amarilla Naranja Y este azulcito Este Mero le vamos a dejar Este azul Y así es como Nos quedó Plebada Ustedes lo van a Modificar a su gusto Le vamos a poner Nuestro motor Preferido El Camins El Camins M11 Transmisión Transmisión De 18 Obviamente Una transmisión Mexicana Un turbo Radiador grande Para que no se nos caliente Porque nosotros le metemos Pata plebada Ya saben Vamos a meter esa Las llantas Vamos a poner unas Michelin A ver Estas meras Las Michelin A ver El freno también Al máximo Líquido Igual al máximo Este Eso también Vamos a ponerle al máximo Claro que si Lo mejor de lo mejor Para que no nos deje tirados Cabe aclarar Que es para cualquiera De los dos Para la caja seca Y para el remolque Termo Plebada Pero yo lo voy a poner En el termo En esta ocasión Y aquí lo tenemos también Igual ustedes lo van a descargar Y igual les va a aparecer Y ahí se ve Se ve chimba Se ve a toda madre Plebada Vamos a cambiarle las llantitas Igual por las Michelin Para que vayamos a conjunto Y listo Pues bueno Este ya tenemos Un viaje seleccionado Pues vamos a ir a A cargarlo Miren ahí nomás Como se ve de chulo El Freeliner Se ve Se ve Perron El Freeliner Condor o Columbia Como lo conozcan A ver Vamos a prender la máquina Le damos unos acelerones Nos acomodamos Primeramente Que nada Los espejos Y ahí se siente bien Ahí se ve chimba Ahí se ve chimba Y ahí escucharon El motorcito Plebada Pues ahora si vamos a A proseguir A avanzar Ya traemos el remolque Pegado Ya nomás es ir aquí A una empresa Que está aquí adelantito A cargar carne fría Porque obviamente Traemos un remolque Con termo Podemos darnos el gusto De cargar este tipo De cargas Vamos a avanzar Plebada Y no olviden De dejar su like Compartir y suscribirse A carnal Es que es muy importante Y les voy a dejar Este En la descripción Mi canal secundario Ya tengo dos videos En mi canal secundario Referente a motos Y voy a estar haciendo vlogs Y todo ese rollo Plebada Para que vayan Y nos Nos apoyen Pues bueno Vamos a continuar Hay que ir a cargar Claro que si A ver Aquí damos vueltita Y nos subimos Un poquito A la banqueta Porque como que Se sintió en el remolque A ver Vamos a Está Derecho Nos brincamos Ahí Y está aquí Casi siempre nos toca Venir aquí A esta estación de carga Pero la verdad Es que No les voy a mentir ¿Verdad carnes? Yo ahorita ando bien Desacostumbrado Plebada Porque pues vengo De jugar el American Truck Y venir al Universal Pues obviamente No va a ser lo mismo Pero ahorita No les hice videos Del Del American Porque Ayer borraron Todos los mods De mapas Que había Ayer los borraron Todos Como ya les había Dicho en el video Anterior Que iba a ser El último video En el mapa De México En el American Hasta que se Solucionara esa onda Porque como ya ven Primero lo que pasó Que no me dejaba Compartir el mod Y ya después Ahora lo borraron Totalmente el mod Yo me metí Este Totalmente A ver si me aparecía El mod Y cuando iba A iniciar sesión Me aparecía Ahí que ya Mega resources O algo así Ya no estaba Ya no estaba La flechita Como roja Que te aparece O sea Ya el mod Ya no sirvió Para nada Y estuve viendo Publicaciones En face Y así que Estuvieron tumbando El mod De mapa Porque Bueno Bueno Vamos a bajarnos ¿Será que la armamos Ahí? Yo digo que no No Hay que echar Un reversazo Claro que sí Ahí la armamos Perfectamente Pero miren nomás Cómo se hacen Las llantas La suspensión Se hace bien Se ve chido Tiene buenas físicas A ver Ahorita le voy a cambiar Mejor el volante De plebada Como que este No me acomoda Casi Y ahí bajo El remolque De atrás Y nos toquemos Por acá Derecho A ver Vamos a acomodarle En Le subió una sensibilidad Y ahí está Perfectamente Miren nomás Pues ahora sí Vamos a continuar El viaje Pues hasta donde vayamos ¿No? Yo digo que Eran 90 kilómetros Entonces va a ser Un vidito Pues la verdad Que no tan largo Pero pues bueno Y a ver Nos cerramos Y carnal Siento que la calabacié Y ya me atoré Carnal La verdad es que saco La cámara Que la neta Y no hombre Carnal De verdad es Neta la cagué feo 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 Que la cagué Carnal Pues ahora sí Vamos a hacer maniobra A ver Dame chance autobús A ver Nos abrimos hasta acá A ver A ver A ver Pégate Pégate Súbete a la banqueta Que tiene Y ahí nos cerramos Ahí la armamos Ahí la armamos Metemos la cámara Pues ahí la armamos Este Si traemos diésel Pero pues nos vamos a ir así Bueno más bien No traemos casi Le bajamos la ventana Porque a muchos de ustedes Les gusta con la ventana abierta Pues bueno Vámonos Y pues bueno Referente a los del mapa Que les estaba diciendo Pues se borró Plevada Ya ven que yo se los quería Compartir Y primero lo ¿Cómo se llama? Lo O sea Como que lo dejaron Privado O no sé Y ya después de días Como que Steam Revisó el mapa Y vio Por los derechos de autor Pues tumbaron el mapa Plevada No Yo no sé Por qué sigue eso ¿No? Como que No sé Por qué Steam No permite eso Carnal Yo diría Que pues estaría bien Y hasta tuvieran Más gente Descargando el juego Porque se podía Comprar O sea Tener el mapa Obviamente Y hasta comprar Los DLCs Yo no sé Por qué No piensan En eso mismo ¿Verdad? Si ellos mismos Hicieron que pudieras Usar un mod Yo no sé Por qué hicieron eso Plevada De estarlos borrando Pero pues bueno No pasa nada Este Ya Como les había comentado Por ahí Este Ya conseguí Una Una laptop A ver si con ese Podemos Este Podemos Este Subir el mod Y a ver Qué pasa Si podemos Pues yo se los paso Rápidamente A todos Obviamente Y pues de ahí Vamos tendidos Como siempre A ver Nos vamos a meter Acá a rebasar Obviamente Ya saben Que aquí Rebasamos Siempre Ay 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 Me voy a pegar Acá a la tierra Ay carnal La vi cerca Pero no pasa nada No pasa nada Aquí no pasa nada Hasta que nos volteemos Y nos quedemos ahí Pero pues bueno Vamos a continuar Plevada Y no se les olvide En apoyar al creador Del mod Obviamente A ver Aguas 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 Ay cabrón Casi la calabacía Vamos ¿No? Pues bueno Vamos a continuar A ver Es que Son 90 kilómetros No se como quiera Estar largo el trayecto Fuera en American Truck Pues es muy corto El trayecto Pero aquí la neta Si Si es tan largo Pero una de las cosas Por las que no juego Universal Truck Simulator Es por Por el tráfico Carnal Hay mucho tráfico Y la neta Se aburre uno ¿No? Como que de ir Atrás a atrás De un vato Y siquiera le vieron Puesto ahí Este Pues no se Una manera De bajarle La intensidad Al tráfico Y pues ahí Vamos manejando Locos Ay Carnal Esa la vi cerca Esa la vi cerca Nos metemos aquí A rebasar Si nos va a dar chance Y alcanzamos Apenitas Ahí pasó Rosando la caja Ay 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 Nos volvimos A salvar Yo digo Que la tercera Es la vencida Nos vamos a venir Matando aquí Yo creo Ay Cabrón Aquí Ay 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 Caray Ay No Ya no vamos a manejar Así Para el próximo viaje Ahorita no vamos a manejar Así Y pues bueno Ya saben Suscribanse Y vamos a continuar Este Explorando el mapa De Estados Unidos Pues en lo que vemos Que pasó con eso Y a ver si yo puedo De alguna manera Subir el mapa Y tratar de que no nos los tumen O que no me baneen de Steam Porque si me banean de Steam Pues yo digo que no voy a poder jugar Carnal Si no puedo jugar Pues es que como les voy a traer videos Pues bueno A ver vamos a A meterle patrulla Ahora wey Ahora wey Ay 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 No Carnal Y no Ya nos volteamos Totalmente Carnal Híjole A ver si me puedo acomodar A ver A ver A ver No Carnal Se me hace que no voy a poder Híjole No Carnal Se me hace que entonces voy a dejar el video hasta aquí Plevada Este Pues muchas gracias a los que se pasaron a ver el video Y vayan a seguirme en mi Instagram A mi TikTok Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau